Largaron. En la cuarta colocación para pasar ahora por los 500 metros, el 6 en la vanguardia, mantiene ventajas sobre el 2 que queda en el segundo lugar, por el lado de la pista queda el número 3, abierto lo hace el 7 y los competidores se apretan a hacer ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos estates con el 6 en la vanguardia, mantiene ventajas sobre el número 2, abierto lo hace el 7 por el lado de la pista queda el número 3, últimos 400 metros para el lico siempre, el 6 en la vanguardia, mantiene ventajas sobre el competidor número 2 que lo hace en el segundo lugar y va a ir en búsqueda del puntero, último 250 metros para el lico siempre, el 6 firme en la vanguardia, con ventajas sobre el 2, último 150 metros a prueba siempre, el 6 en la vanguardia, estira ventajas sobre el número 2, 100 metros para el lico, siempre el 6 en la vanguardia, con ventajas sobre el 2 y el 3 pocos metros, 6 con ventajas apreciables sobre el 2 y cruzaron el lico. Pocos metros para el lico, el 3 mantiene pequeña ventaja sobre el 9.